Un lugar en Bolivia que tiene que ser explotado turísticamente. Acompáñame con Quiero Ir a conocer este hermoso lugar. Estamos de ida a Torotoro de acá a 3 horas de coche. Desde muy temprano te lleva un bus directamente al señor desayuno. Un pastelito tradicional y seguimos el camino rumbo a Torotoro. El hotel me pareció bastante tradicional y acogedor. Todas las comodidades necesarias, cuarto propio y baño privado. Un escenario espectacular digno de despertar en este lugar. Y por supuesto arrancamos con una merienda antes de partir. Fuimos directamente a las huellas de Dinosauri. Un lugar histórico que tiene suceso hace más de 80 millones de años. Con diferentes especies y superando las 21 mil huellas. Enseguida te doy un dato curioso yendo por el Vergel. Así es, tenemos fieras musicales y una vista privilegiada. Aunque la camioneta es larga, naturalmente es muy enriquecedora. Un gran saludo a nuestro guía de lujo Grover. Y aquí la huella más grande del mundo, así como la escucha. Y uno de mis destinos preferidos, el Cañón de Torotoro. Con una profundidad de 300 metros. Con un río caudaloso que viene de las cascadas de Vergel. Como todo lo bueno, toma tiempo y trabajo. En el que ir por un camino de piedra hasta llegar arriba. Y en el trayecto te encuentras con unos miradores espectaculares. Les recomiendo ir bien equipados con zapatos para caminar. Y ropa para nadar si quieren disfrutar de esta hermosa cascada. El contraste, el agua y el clima hacen que este lugar realmente sea mágico. Una vez terminen el trayecto van a terminar un poquito cansados. Pero créanme que vale totalmente la pena. El tour viene con transporte, comida y por supuesto un gran guía. Terminando esta velada con una hermosa fuga. Tenemos tanto por conocer en nuestro hermoso país. Y yo estoy ansioso por mostrarles todo lo que tenemos para ofrecer. Junto a Quiero Ir y Empíricos. ¡Vamos!